de qué estamos hablando, aquí llamamos muerte encefálica, una vez que tenemos la pérdida irreversible, lo puse en negrillas porque esa es la clave, irreversible y que tengamos una causa conocida, siempre que vamos a hablar de muerte encefálica tenemos que saber qué pasó, por qué fue y que esta pérdida irreversible nos haga que no tengamos ya funciones de ninguna de las estructuras neurológicas intracraniales incluyendo los hemisferios, bueno y el tronco, siempre que tengamos un paciente muy grave que por alguna razón pasa por nuestra mente el pensamiento de que ese paciente puede tener muerte encefálica o puede llegar a ella, necesitamos primero tratarlo, claro, el paciente politraumatizado, el paciente que llegó con una falla cardíaca severa, el paciente que estuvo mucho tiempo en bomba, no está Juan, no ha llegado, no, en fin, todos los pacientes que pensemos que tienen esa posibilidad hay que ir cuidándolos pero además pensando en llegar a ese diagnóstico, por qué, porque cada vez que damos informes también tenemos que ver el pronóstico del paciente, sé que muchas veces no podemos hablar del pronóstico si el paciente está sedado, relajado, está tan grave, hemodinámicamente inestable, es difícil que hablemos de que pueda tener muerte cerebral y quizás no debamos de decirlo tampoco, pero sí pensarlo y ir analizando las posibilidades. En otras partes, ahorita lo vamos a ver, pudiéramos hasta tener algo de monitorización de ese cerebro para que no vaya a ser que frente a nosotros ocurra la muerte encefálica. En fin, si ya pensamos en eso, una vez que tratamos todo lo demás que le pasa al paciente, hay algunas características que debe de tener para que empecemos a hacer el estudio de muerte encefálica. Una, que debe de tener hemodinámicamente estabilidad, que correspondería a una presión arterial sistólica de 80 o mayor o la que corresponda a su persantil 50, porque niños ya ven que la mayoría que vemos son persantiles, que tenga una oxigenación y una ventilación normal, hablaríamos de una gasometría normal y que su temperatura sea mayor a 32 grados. Sé que dirán que 32 es muy bajo, lo que pasa es que los pacientes con muerte encefálica habitualmente tienden a tener hipotermia, entonces, pero mínimo debe de estar en 32 o mejor en eutermia. Hay que descartar y a la vez corregir que esa causa de que lo veamos como si tuviera muerte encefálica no sea un trastorno metabólico o no sea una enfermedad que lo tiene así y que se pueda corregir, porque eso sería terriblemente grave, ¿verdad? Que, no sé, que tenga hipoglicemia o que tenga una anemia, una hemoglobina de 2 o que… y estemos considerándolo con… que es un paciente potencialmente muerte encefálica y a lo mejor si lo revertimos, lo tratamos, lo transfundimos, etcétera, eso esté resuelto. Y la otra característica para que empecemos a hacer el diagnóstico es que ya no tenga ninguna droga que lo mantenga sedado y relajado o los anticonvulsivantes o los medicamentos que el paciente tomara, si tuviéramos niveles de ellos pues sería lo mejor, pero como también en muchas de nuestras unidades no tenemos niveles, pues bueno, por lo menos estar seguros de que ya se lo quitamos o que los niveles que tenga sean nada más terapéuticos y que no le ocasionen tener esa imposibilidad de respirar por sí mismo o de responder. El diagnóstico de muerte encefálica es básicamente médico, clínico, podemos apoyarnos en otros estudios pero clínicamente tenemos la capacidad de decir, tiene datos de muerte encefálica y hacer inclusive poderlo escribir como diagnóstico. Primero, en la exploración neurológica necesitamos que ese paciente tenga un glasgo menor a 3, obviamente que va a estar en una ventilación asistida porque pues con ese glasgo no imposible que esté sin ventilador mecánico. Esta es una nota nada más, sé que lo saben pero la quise poner, la presencia de reflejos de origen espinal no invalida el diagnóstico de muerte encefálica, porque luego dice se mueve, ¿verdad? Cuidado. El resto de la exploración neurológica son los reflejos del tronco encefálico, estos reflejos pues ahí los ven ustedes, los hemos hecho siempre, un reflejo fotomotor, ponemos nuestra luz y podemos ver que no responde a la luz hacia sus ojos, abriendo sus párpados con nuestras manos y generalmente las pupilas se van a encontrar entre 4 y 9 milímetros. A veces cuando vemos unas pupilas intermedias pensamos que no tiene muerte encefálica, esperamos siempre las de 9 milímetros pero no, puede tener 4 milímetros pero no responder, ok, ponemos la luz y no hay movimiento. El reflejo corneal, bueno pues hay con un cotonete humedecido o con alguna gasita humedecida, algo gentil, ahí es muy importante que seamos gentiles, vamos a estimular el reflejo corneal y debe de tener una respuesta si no estuviera en muerte encefálica. El reflejo oculocefálico, recuerden, doblamos su cabeza y él deberá de abrir sus ojos o levantar su mirada, no es una mirada pero bueno, tendrían que desviarse los ojos hacia arriba o si lo volteamos tendrían que desviarse en sentido contrario a donde lo ponemos, ok, a donde hacemos el movimiento. El reflejo oculovestibular, ese lo vamos a realizar también ahí en la cama del paciente, poniendo en su oído antes, perdón, hay que hacer una otoscopía para estar seguros que no haya un tapón de cerumen, que no haya o que no esté perforado el tímpano, que no haya otra razón, verdad, porque si está tapado aunque ustedes le pongan agua, el resultado va a ser negativo, verdad, pero una vez que ya revisamos que está el conducto auditivo libre, entonces hay que introducir 15 cc aproximadamente de agua fría y vamos a observar, puede haber algo de nystagmus, va a haber movimiento generalmente combinado de ambos ojos y eso nos hace pensar que no tiene muerte encefálica. Si estuvieran sin respuesta los ojos, tenemos muerte encefálica. Hacemos uno, luego esperamos 10 minutos, 15 minutos y hacemos el otro, nunca seguido uno del otro inmediatamente. Reflejo nauseoso, nuestro paciente intubado a lo mejor va a ser difícil explorarlo, pero bueno, trataríamos de hacerlo. Y el reflejo tusígeno, pues con los lavados, eso es más que suficiente para que todos los pacientes tosan cuando les hacemos un lavado, siempre y cuando no los hayamos sedado y relajado, que eso ya dijimos que tendría que estar fuera de ese efecto. Y la respuesta a la prueba de atropina es que suba por lo menos un 10% del basal que tiene de frecuencia cardíaca una vez que le pongamos una dosis de atropina. Si no pasa nada de eso o más bien estaríamos ya más pensando que sí tenemos una muerte encefálica. Y luego esta es la otra prueba que yo pensaría más determinante de todas, la prueba de apnea. Primero ponemos al paciente con oxígeno al 100% por 15 minutos, vamos a tratar de tener una gasometría con un PSO2 de 40 o menos. En los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, a lo mejor nuestros pacientes displásicos o de neumopatías crónicas, esos a lo mejor van a tener 60 siempre de CO2, bueno, ese está bien, ese es nuestro basal. Hay dos formas de hacer la prueba de apnea, la primera que se documentó o que se hacía siempre era desconectar al paciente del ventilador, ponerle en la cánula endotraquial 3 litros de oxígeno y observarlo, no nos podemos ir, o sea, eso es estar ahí, ¿verdad?, y observarlo. Ahora, aparte de eso, también puede ser no desconectarlo, pero bajar la frecuencia a tanto como 4 respiraciones por minuto y entonces dejar el volumen igual, el oxígeno igual y todo lo demás igual, nada más la frecuencia bajarla. Si cualquiera de esos parámetros como la oximetría, o sea, la saturación, si la presión o la frecuencia cardíaca disminuyen, tendríamos que volver a conectarlo inmediatamente y a lo mejor la prueba no va a ser suficiente porque no va a durar los 8 o 10 minutos que teníamos que hacerla, a lo mejor a los 2, 3 minutos tenemos eso, la vamos a tener que volver a conectar, ¿ok? Pero vamos a suponer que este paciente aguantó y su presión se mantuvo y su frecuencia cardíaca se mantuvo y su saturación se mantuvo, pasaron 10 minutos, le tomamos otra gasometría. Este paciente debiera de tener, al no tener esfuerzo respiratorio en ese tiempo, tendría que tener su gasometría nueva, un CO2 mayor de 60. Si tiene más de 60 y no tiene esfuerzo respiratorio, tiene muerte encefálica, porque lo normal es que todos tengamos una inspiración profunda o por lo menos débil, aunque tuviéramos alteraciones neurológicas, por ejemplo, de los músculos intercostales o del diafragma o cualquier otra cosa, debe de por lo menos tener alguna respuesta cuando el CO2 es el primero que nos manda a respirar. Entonces, si el paciente duró 10 minutos con 3 litros de oxígeno o con una frecuencia de 4 por minuto y tiene una gasometría mayor de 60 o más del basal que tenía, por ejemplo, si tenía 60 que tenga 80 ahora y ni así respondió, entonces ya estaríamos diciendo que es una prueba positiva para muerte cerebral. Esta la puse porque, bueno, porque el NETER es clásico para todos nosotros, para todos nosotros que tuvimos los libros antiguos y tiene pues estos estudios que acabamos de platicar, estos análisis del paciente. Hay que hacer con cuidado la prueba corneal, no es lastimar la cornea. Y luego tenemos los métodos electrofisiológicos, este es el más, quizás el más recurrido cuando se tiene, que es el electroencefalograma. Si tenemos una que no hay actividad encefálica o electroencefálica mayor de 2 milivoltios de amplitud, porque puede que haya un poquito de curvitas, pero si no rebasan a 2, entonces ya podemos decir que no hay traducción, o sea, tenemos un electro que está confirmando la muerte encefálica. Hay que estudiar estos pacientes en el momento que están haciendo el electroencefalograma, si sale plano o sale con mínimo movimiento, hay que ir a mover los electrodos y deben de hacer una espiga, que significaría que están bien puestos, porque no vaya a ser que estemos diciendo que está plano, pero resulta que está desprendido, ¿verdad? Cuidado. Este estudio se tiene que repetir en todos los niños menores de 6 años, no basta con uno. Bueno, este es uno, un poco borroso. Se fijan, hay algo de actividad, pero no más de los 2 milivoltios, y este pues es más plano aún. El otro estudio también de los electrofisiológicos que tenemos son los potenciales evocados multimodales, tenemos somatosensitivos, que no hay ninguna respuesta también, hacen un estímulo doloroso a nivel de la muñeca, para estimular el nervio mediano, o los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral, que también no tendríamos más que la onda 1 y 2, pero no la onda 3 ni 4. La presencia de que haya otra onda 1 a 3 por ahí, haría que dijéramos hay que esperar, hay que repetir el estudio para ver si es verdad. Y los potenciales auditivos visuales, esos son muy difíciles, porque aparte hay que tener un electroretinograma, porque cómo sabemos la respuesta ahí, eso es un poco más complicado. Estos son unos potenciales evocados auditivos y somatosensoriales, que en una terapia intensiva, como de los ponentes que se acaban de ir, seguramente que la tienen conectada a los pacientes que tienen sedados y relajados, o bajo ventilación mecánica, lo tienen ahí, así como tenemos el monitor del electro, tenemos este, digo, tienen, y entonces pues tenemos lo normal, por ejemplo, este es el caso de un paciente, que se lo pusieron el día 1, y ahí tenemos, se fijan la curva 3 y la 4 y hasta la 5, y el día 2, pues más o menos, el día 3 él está más grave, y el día 4 estaríamos declarando muerte encefálica. Ok. Esto, hay algo de discrepancia entre las edades y las veces que se tienen que repetir, o el tiempo que hay que esperar para llegar a ese diagnóstico, pero rápidamente podemos ver que de 7 a 60 días de vida, serían los dos meses, 48 horas entre uno y otro, porque pensamos en eso, hay que esperar 48 horas para que se eliminen los medicamentos, para que estemos bien seguros de que el diagnóstico al que vamos a llegar es así, y conforme más edad, menos horas. Si todos esos estudios no son concluyentes, podemos ir a estos que son los que nos hablan del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo, por ejemplo, nosotros en el hospital 34 no tenemos electroencefalograma, entonces, aparte del estudio clínico que hacemos del paciente, tenemos que recurrir a alguno de estos estudios. Uno es el doble transcranial, aunque no tuvieran fontanela, si es un niño grande, lo hacen por aquí, que nos habla de que tengan flujo la arteria vacilar y la cerebral media, si tiene flujo, no tenemos muerte cerebral. La arteriografía cerebral ya pocas veces se utiliza, ya de hecho está casi obsoleta. La angiografía con tomografía computarizada, eso sí es un estudio que podemos hacer, y el gamagrama cerebral con tecnesio 99, que es al que nosotros casi siempre llevamos. Este es el ecodopler, abajo se fijan arriba, un flujo normal, pulsado como verían en la arteria vacilar, normal y pues nada, o mínimo. Este es el gamagrama cerebral, este es un gamagrama normal, al paciente se le inyecta por la vena, este un material cargado con radioactivo tecnesio 99 e inmediatamente que se lo administramos, empiezan a hacer los cortes y podemos ver este, que sería normal, tanto los hemisferios, los ganglios basales y el cerebelo tienen perfusión. Este también, muy bien, y este sería el de un paciente con muerte cerebral. Se fijan, exclusivamente vemos la piel del cuero cabelludo y ausencia de cerebro, no es que no esté, es que no tiene circulación. Este otro es igual, este siempre es muy dramático cuando llevamos a nuestros pacientes porque uno siempre tiene la esperanza, aunque la clínica nos diga una cosa, de encontrar un milagro ahí, pero bueno, una vez que veamos esto, significa que ese cerebro no tiene circulación, tiene muerte cerebral y este también es imágenes de lo mismo, de otra forma, pero son las mismas, se fijan, como si no estuviera el cerebro y todo lo demás, lleno de circulación normal. Esto lo quise traer para ver cómo estábamos en el país, no ha habido grandes modificaciones a pesar de que tenemos la última en este año, sigue siendo casi lo mismo que estaba desde las primeras veces que se agregó y bueno, dicen que la muerte encefálica puede ser, la muerte más bien, puede ser por dos causas, muerte encefálica o paro cardíaco. De la muerte encefálica determinan que hay que verificar lo siguiente, ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral, con todas las implicaciones que son. Aquí claro, afortunadamente la ley sí nos aclara lo que ya habíamos dicho, que esté libre de cualquier sustancia que pudiera ser la causa de que esos resultados estuvieran mal o que no tuviera respuesta. El artículo 344 nos habla de qué estudios habría que hacer, hablan del electroencefalograma corroborado por un médico especialista. En otros países, Brasil, algunos, inclusive algunos estados de Estados Unidos, hablan de que tienen que ser dos médicos los que lo hagan el diagnóstico y la prueba de apnea que la haga el médico tratante. Yo también estaría de acuerdo, no voy a permitir que otro doctor venga y desconecte a mi paciente y no lo cuide, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro país con un médico especialista y no habla de neurólogo, es suficiente para que diga muerte encefálica, por lo menos legalmente. Nosotros siempre llamamos al neurólogo a que venga a hacer el diagnóstico final. Y bueno, si lo otro estuviera no posible o no estuviera claro, cualquier otro de los estudios que hablamos. Y aquí, bueno, esto de lo que habla es más bien para que puedan autorizar a que lo desconectemos del aparato. Que esa es, aparte de la donación, una de las razones por las que el diagnóstico de muerte encefálica debe de hacerse en cuanto sospechemos de ella. ¿Por qué? porque no se vale que el paciente esté ahí con nosotros para que nosotros no nos toque hacer el certificado y sus familiares sigan ahí en la sala de espera dos días, tres días, cuatro días, esperando con ilusión que su paciente salga a casa. ¿Verdad? Entonces, si tenemos el diagnóstico y lo corroboramos, hay que llevarlo a cabo. además de los insumos que es lo menos importante pero que lo puede necesitar esa cama otro paciente, por otra parte pues a lo mejor puede ser un donador, ¿verdad? Entonces, de todas formas, siempre que sospechemos en muerte cerebral hay que llevarlo a cabo. Y este no lo van a ver con claridad, pero este es nada más un cronograma de qué hay que hacer, que es todo lo que les dije ahorita y que este diagnóstico ya está aceptado en todos los países iberoamericanos con excepción de Nicaragua. Ahora, vamos a cuidar a este paciente una vez diagnosticado de muerte cerebral igual que antes, igual de mortificados como estábamos por la presión, como estábamos por la frecuencia cardíaca, igual que antes. No porque tenga diagnóstico de muerte cerebral lo vamos a abandonar. Hay que ver si es un potencial donador. Si no es un potencial donador, ya. Ese día que diagnosticamos la muerte, ese día se le dice un potencial familiar que su familiar ha fallecido y que no es candidato a ser donador y que pues ya va a retirarse o se le pregunta si desea que se le retire la asistencia. Pero, si es un potencial donador es muy importante mantenerlo en las mejores condiciones. Recuerden que una vez que el cerebro empieza a funcionar, empieza a dejar de funcionar, vamos a tener una vasodilatación sistémica, sistémica, periférica, que nos va a hacer que esté hipotenso. Además, lo más seguro es que también habíamos estado con este paciente con restricción de líquidos por el edema cerebral, en fin. Lo más seguro es que tengamos que batallar más todavía. Entonces, vamos a mantener su presión con los inotrópicos que necesitemos, mantener la temperatura, ya sea que las soluciones se las pasemos a través de la vena pasando por un calentador de soluciones, hay aparatos especiales que mantienen con una temperatura más alta los líquidos que les pasemos y eso ayuda a que mantenga la eutermia o cobijas, calentadores externos, hay una manta especial también, de hecho, que se usa en quirófano, por ejemplo, todo eso hay que usarlo para mantener la temperatura adecuada, que tenga el oxígeno en el ventilador al 100%, con excepción de los pacientes que van a trasplante, a ser donadores de pulmón, si va a ser donador de pulmón, debe de ir al 60%, la frecuencia cardíaca debe de tener una frecuencia mayor de 100 por minuto o 100, la que le corresponda, una PBC de 10 a 12 y si tuviéramos la oportunidad de tener una presión en cuña, pues también, sus exámenes de laboratorio, bueno, su gasometría debe de estar normal y corregir lo que se deba y la hemoglobina igualmente. Estos son los estudios que tenemos que hacer de primera intención, parecerían generales, cultivos, es muy importante tener los cultivos del donador, porque a lo mejor eso es lo que vamos a tener que darle de antibióticos al receptor después, que esperamos que esté negativo, si no, no sería un buen donador si estuviera con sepsis, pero tiene que tener cultivos, su electro, su radiografía de toras, un eco de abdomen buscando tumores, masas, que lo haga salir de la posibilidad de que sea un donador y esto era lo que les comentaba, una vez que el cerebro deja de funcionar, vamos a tener muchos problemas para mantener una buena hemodinamia, manejamos aminas, volumen, según como lo que necesitemos, hormona antidiurético es muy frecuente, que ya tengamos una deficiencia, hay que administrársela, pueden también tener hiperglicemias, hay que ponerle insulina, los ojos, a lo mejor vamos a dar también las córneas, entonces hay que cubrirlos con compresas frías y mantenerlos humidificados, ya sea con ungüentos o con colirios y lo que les decía del FIO2 del ventilador y pensar que todo paciente con riesgo de comprobarle muerte encefálica es un potencial donador, no olvidar eso, por favor, si no, de nada sirvieron las pláticas anteriores, si no vamos a hacer nosotros nuestro papel para mantener al potencial donador en las mejores condiciones. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Xochitl por su participación, ¿hay alguna pregunta para ella? Yo, doctora, felicitarla por su excelente ponencia y una pregunta, los potenciales donantes es muy común en las unidades que no hacen caso al manejo de las glicemias sobre todo, o sea, si ponen atención en otros casos pero la glicemia como que es algo que dicen, bueno, acabo, pues ya va a donar. ¿Cuál es la importancia o la relevancia en un potencial donante el tener cuidado justamente en esa parte de las glicemias y todo lo que desencadena? Pues, yo creo que, acuérdense que la hiperglicemia nos va a dar un gran problema con los volúmenes porque va a estar además de la deficiencia de la hormona antidiurética va a también tener una uresis elevadísima. Aparte, puede que nos esté fallando, bueno, necesitamos a este paciente para que sea donador renal. No comenté lo de las PPHs pero bueno, todo tiene que estar en las mejores condiciones para que pueda donar. Este, un paciente con hiperglicemia nos puede hacer, ya tiene daño neurológico o ya tiene muerte cerebral, ¿verdad? Pero nos puede afectar a otros niveles no sé si hay algo a lo mejor que usted sepa y yo no lo estoy abarcando pero yo creo que básicamente es mantener en las mejores condiciones al paciente en todas sus funciones, ¿verdad? Glicemia, creatinina, presión, todo, 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 para que no nos falle nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. No, hay un comité de cada hospital procurador. Entonces, por ejemplo, aquí el hospital 25 generalmente es el hospital en donde el paciente llega, hablando del IMSS, en donde el paciente llega y ahí, por ejemplo, hacen trasplante hepático, pues ahí está. Transplante renal, ahí está. Quizás los de cardio son los que se trasladan a hacer la procuración. Este, de córneas igual, pues yo creo que la mayoría. Por ejemplo, irían los del hospital 21 que son para hueso y piel, creo que también hacen, irían a algo. Entonces, hay hospitales que no están capacitados para hacer hospitales en donde se haga extracción de órganos. Ya también están legislados y tienen que estar dados de alta. Entonces, si no, el paciente tiene que trasladarse, el cadáver, perdón por decir paciente, el cadáver debe de trasladarse. Esta palabra es muy difícil de decir, pero tenemos que acostumbrarnos a que hablar con el familiar también, porque el familiar entra y mira el monitor y mira que el paciente respira y tiene buen color y satura 100% y tiene una frecuencia normal. Entonces, dice, es que mi paciente está vivo, ¿verdad? Entonces, desde que hablamos de muerte encefálica, hay que referirnos al cadáver. Entonces, en algunas partes tenemos que trasladar el cadáver y eso también hay que hacerlo en las mejores condiciones, ¿verdad? Hay que que tenga bien sus aminas, que no se desconecten en el camino, si va a venir de Saltillo acá, por ejemplo, pues que venga en las mejores. Pero cada grupo de procuración va y extrae. Hay a veces un poco de conflicto porque tienen que esperar a que lleguen los otros o quién empieza primero, pero eso ya lo deciden entre ellos. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Doctora, a partir del momento en que se considera que hay un donador, ¿cuál es el momento correcto óptimo para abordar a los familiares y qué tanto tengo que insistir en ello? Es muy difícil. Primero, tenemos que esperar a que el periodo de duelo transcurra, el cual no tiene tiempo. Entonces, por lo menos esperar una hora, dos horas a que les cayó el 20, a que cayó la noticia que sabemos o aceptamos que mi paciente ha fallecido para que luego otra persona ajena, no el doctor que lo trató, vaya y platique sobre la posibilidad de donar. No debe de ser el mismo porque el dolor puede ser tanto que piense, no lo atendió porque quería que donara, no lo hizo a propósito, mi paciente estaba bien o hasta se ve bien, ¿verdad? Entonces, en todos los hospitales debe de haber alguien, un coordinador de donación que es el encargado a cualquier hora del día y de la noche de ir a hacer la plática esta formal para que los pacientes acepten donar los órganos. Y por otro lado, pues, no hay un tiempo óptimo, ¿verdad? Si, por ejemplo, dimos la noticia pero nada más está la mamá del paciente y el papá no ha llegado y yo creo que hay que ser prudentes y estar sensibilizados que no le podemos decir eso a la mami sola, ¿verdad? Hasta que llegue su esposo y los abuelos y esté toda la familia. En el caso de los niños, y en los casos de los grandes, pues, bueno, que esté la esposa y que esté en condiciones porque a veces las personas se ponen muy mal después de la noticia de muerte, ¿verdad? Y podrían hasta decirnos no de entrada aunque después digan si hubiera querido donar. Y ahí a lo mejor aunque no es el tema, sí les pido por favor que quienes piensen ser donadores lo cuenten a sus familiares con que ustedes lo platiquen el día que eso ocurra, ellos van a decir sí y se van a sentir muy en paz. De otra forma van a estar con la duda, se van a estar preguntando y lo más seguro es que el tiempo pase y ya no lleguen a ser buenos donadores. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, le agradecemos a la doctora Sochín nuevamente su participación. Gracias.